125.000 refugiados siguen en tránsito entre Turquía y Alemania según datos de Frontex. Muchos de ellos y otros que vendrán tendrán que pasar un duro invierno. Las pateras están cada vez más sobrecargadas. Todos quieren llegar a centro Europa antes de la llegada del invierno. Invierno en los embarrados caminos bordeando las fronteras cerradas, bordeando las reclusiones y detenciones injustificadas de las autoridades de algunos países. Las vallas se levantan por medio Europa. Por ejemplo, Austria declara que sólo permite el paso de 1.500 personas al día. Mientras llegaban las críticas de Berlín, en Austria el debate sobre cómo controlar los flujos de refugiados, desembocaba en polémica después de que la ministra del Interior pasara de hablar de algún tipo de barrera técnica a anunciar que el país levantará una valla en puntos de la frontera con Eslovenia. Chequia ha recibido críticas del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, que criticó la detención de inmigrantes y refugiados en Chequia y la calificó de degradante. Según informes de diversas fuentes, las violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes no son aisladas ni fruto del azar, sino sistemáticas, indicó en un comunicado. Las Naciones Unidas cifraron en más de medio millón las personas que han atravesado el Egeo en 2015. La estrategia de la Unión Europea es ganar tiempo para negociar con Turquía unos acuerdos para ser tapón del paso de refugiados sirios y haganos al estilo de lo que se ha hecho con el norte de África, en Marruecos o Mauritania. En Turquía, que acoge a dos millones y medio de refugiados, la música suena diferente. El gobierno turco se niega a colaborar si no hay previamente un acuerdo para la libre circulación de sus ciudadanos en la Unión Europea. Exigen que la fecha límite sea el 2016 en lugar del 2017, como estaba previsto. Quienes pierden siguen siendo las personas que huyen de una guerra, cada vez más encarnizada y armada, para beneficio de algunos. Mientras tanto, el fin de la guerra en Siria se eterniza, y los bombardeos de unos y otros machacan lo poco que queda en pie. Americanos y rusos siguen debatiendo sobre la continuidad de Basel Assad y su papel en el proceso de transición, pero el inicio de este proceso parece alargarse. Desde marzo de 2011, Siria vive una guerra que ha causado más de 250.000 muertos, según estimaciones de la ONU.